Continúan las agresiones contra las mujeres en Barranca, Bermeja. Un nuevo hecho violento se presentó en horas del mediodía en el asentamiento humano 9 de agosto en la Comuna 7 del Puerto Petrolero. En hechos confusos, una mujer fue impactada con arma de fuego en la altura de la cabeza cuando se encontraba en su residencia siendo llevada por un motociclista hasta la clínica San José, donde fallece minutos después. Al lugar de los hechos, llegaron las autoridades quienes investigan las causas, así como conocer detalles de quién sería el responsable de este hecho de sangre. Igualmente, según información, el compañero de la víctima, que fue identificada como Juliet León, fue el que la encontró tirada en la sala de su vivienda pidiendo ayuda y dando aviso de lo sucedido. La SIJIN fue la encargada de realizar la inspección técnica del cuerpo y llevado a medicina legal para adelantar las diligencias del caso y ser entregado a sus familiares. Una vez conocido este hecho, se adelantó un plan candado por la zona y sectores aledaños por parte de la policía.